Por Miranda, hoy más que nunca somos hermanos Unidos con fuerza lo logramos Alcemos nuestra voz por un futuro mejor Por un cambio, en la unión de los mirandinos Juntos de la mano con Juan Carlos Noviembre 21, vamos a hacerlo bien Por la miranda posible que salir a votar Compromiso en la unidad, no te quedes en casa La pelea es votando, el cambio viene Una figura fresca, una figura nueva Y yo vengo aquí hoy a pedirle a todos los barlobenteños Que votemos el 21 por un joven Juan Carlos Alvarado como próximo gobernador Juan Carlos Alvarado